Muy bien, hemos tenido una productiva reunión con la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada del reto demográfico, la señora Suica, que va a visitar próximamente nuestra comunidad. Hemos tenido ocasión de trasladarle un documento con un informe de la situación de la crisis demográfica a nuestra comunidad, de su impacto en la prestación de servicios, de su impacto en la prestación de servicios sociales, de sanidad. Y hemos tenido también ocasión de hablar largo y tendido sobre la conferencia que va a definir el futuro de Europa y la participación del Comité de las Regiones y esperamos poder contar con una voz en esa futura conferencia. Las políticas demográficas tienen que ser políticas que afecten a toda la Comisión, pero tienen que ser sobre todo políticas que cuenten con fondos y con recursos para implementar las reformas estructurales que hagan sostenible esas regiones. No se trata de, y así se lo hemos dicho a la vicepresidenta, nosotros no queremos una política asistencialista, no se trata de tapar parches, de hacer remiendos, se trata de promover cambios estructurales en la comunidad, cambios estructurales en sus políticas esenciales, en sus políticas de prestación de servicios, en sus políticas de infraestructuras y en su política de inmigración, que hagan que esta comunidad sea sostenible por sí misma. Por tanto, bueno, hemos estado bastante de acuerdo, la reunión ha sido una reunión muy fructífera y esperamos que en la futura visita de la comisaria el próximo 13 de febrero, bueno, pues tener tiempo para profundizar en el análisis de la situación, de la crisis demográfica en nuestra comunidad y en cómo la comunidad europea y cómo esta vicepresidencia puede ayudar a nuestra comunidad, insisto, no de una manera asistencial, no para hacer un parche, sino para hacer cambios estructurales profundos que permitan que la comunidad sea sostenible por sí misma. Usted ha trasladado la importancia de que haya más fondos específicos para Castilla y León ante el reto demográfico, ¿se lo ha comentado a la comisaria? Sí, sí, le hemos comentado la necesidad de esos fondos y de unos fondos destinados, insisto, a políticas que cambien las infraestructuras y que cambien nuestro sistema productivo de verdad, no a fondos destinados a políticas a corto plazo. Nosotros queremos que haya algunas cosas, por ejemplo, la agenda digital, la infraestructura digital, que es esencial y que es una política a largo plazo. Creemos que se debe favorecer también nuestro desarrollo de políticas sociales que sean sostenibles en nuestro territorio y con nuestro cambio demográfico y creemos también que hace falta fondos para implementar una nueva política de inmigración, de inmigración legal, que como ya hemos dicho en anteriores ocasiones, es una de nuestras herramientas de futuro. La pirámide poblacional invertida que tiene nuestra comunidad no se va a solucionar si no cambiamos también nuestras políticas de inmigración y favorecemos una inmigración ordenada que pueda venir a cubrir los puestos de trabajo que se necesitan en nuestra comunidad y sobre todo que pueda rejuvenecer nuestra población. Por tanto, hay una política de 360 grados que va a afectar a todo el gobierno europeo y lo que queremos hablar es cómo implementamos eso, cómo se hace ese primer informe que se va a hacer desde esta comisaría en marzo, cómo cuentan con nuestra opinión, nuestro punto de vista, porque es verdad que hay otras regiones con crisis demográfica, sobre todo en Norte Europa, Suecia, Finlandia, Noruega, pero ni es lo mismo, ni es la misma situación de presupuesto, ni es la misma situación de dispersión. Nuestra comunidad tiene algunas características especiales, que son lo escaso, lo limitado de su presupuesto, y el grado de dispersión. No es lo mismo tener cinco o seis grandes ciudades que tener tres mil núcleos poblacionales como tiene esta comunidad. Por tanto, queremos, y hemos conseguido hoy que se escuche nuestro punto de vista y queremos que se tenga en cuenta en el desarrollo de esa política europea ante el reto demográfico, eso es lo que hemos venido a hacer hoy y salimos satisfechos de nuestra entrevista. Ahora mismo se están negociando los presupuestos europeos. Usted ha mostrado su preocupación por el agujero y la marcha de Reino Unido de la Unión Europea. ¿Espera que España aporte un poco más de dinero para que no menoscabe, por ejemplo, la política agrícola común? Bueno, la política agrícola común es uno de nuestros principales problemas, y nuestras principales preocupaciones, así se lo hemos trasladado esta mañana al embajador de España ante la Comunidad Europea. Le hemos manifestado exactamente nuestra preocupación porque el Brexit no influye de una manera decisiva en la política agraria común y en la importancia que tiene la política agraria común en nuestra comunidad. Es prácticamente el 10% del presupuesto, son mil millones sobre 10 mil millones. Es muy importante para la comunidad y efectivamente así se lo hemos reseñado al embajador español ante la comunidad porque efectivamente este es el momento de negociar los presupuestos y es el momento de pelear porque el Brexit no afecte a la comunidad de Castellón. Gracias.